En esta noche para mis niños malos, para la banda de San Gabrielito, Ometosla Para los chamacos rebeldes, primero haciendo historia, para que se la lleven en su memoria Salgabacho, raza loca, contigo de corazón Espérate papirri, este es un tema que queremos dedicar, cuantas las pilas ingeniero Para los chamacos sin nombre, infieles de Guatepedes, el famoso Chupes Kisilay con toro, chino, botas, calima, pimpi, enano, todos andeguito, guachayotla Contigo de corazón, 98 geniero, para toda la banda que nos acompaña Carlitos, el chiquito, el capaz de ser la chapa de ella, el gallo mamut del Rolas Hoy contigo famoso, para toda la banda que nos acompaña Tema nuevo, disco esceno, para dedicárselo, muy en especial A toda la gente hermosa de Zacatepec, malditos escuadrones, raza loca Vámonos con el tema más nuevo de los fabulosos Somos como el humo, subimos, subimos, nadie nos puede bajar Escuadrones siempre, contigo famosas del final, para rubia, combi, viejo, chispa, guachiloco Para Rosa Locas, muy loca, contigo, en este programa Vamos a bailar sabroso Y este tema quiero dedicárselo a la pequeña Esle Desde Hueco, investigadores S18, para el Mochilas Junior Un tema para toda la banda que nos acompaña Desde Puebla, y muy en especial Para aquellos que tienen un ser querido en el cielo Se llama, los sonidos de la Dios Sabor Cumbia 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 Escúchala No sonidos de la Dios Que, 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 que sabor Cumbia 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 Esa es la hora de los sonidos de la Dios Pero, me gusta Rosa Locas Me lo llevan al pensamiento Cumbia 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 Esa es la esposa del Chaco El Mueco Esa es el rubio Esa es la chica Está en la chica Esa es la vieja y todo lo que me parejo Cumbia Cumbia Los abrazos, como dicen, cumbia, cumbia, ya llegaron a 16 grados, hijos del quinto pato, besos de bolita y unión, toda la mafia de la zona sur, llegan pegados y partidas, metéricas de la popular, Tema Nuevo, Disco Especial, el más poderoso, escucha el sentimiento, sentimiento de la guitarra, un procesador, procesador, el más poderoso. Esa noche, fumando moda, viva su señal, en el momento de la trota, barrio escuadrones, esa noche con famosa rusa rusa, toda la vara de corazón, llorando quizás, que me juegue chiste, regalos de famosas de corazón, toda la raza. Cumbia, como dicen, el más poderoso, toda la familia acá, a San Jacópolis, Alisson y Melanie, siempre de corazón, los hijos, escucha el tambor, para su reina, su reina, esa noche con el rey del barrio, en el saludo de mi vieja, mi vieja. Hola, guau. Esto es el tambor, para teneas solideros, esta noche, es el barrio, como dicen, que, 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 que. Pero es sabroso Sabroso Para mis dos amores Esta noche El más hecho de un pista Esa tesa La barra de Chévez Blanco para el Dory Todas mis haitados La mejor nación para mi organización Chico Sete La mejor nación para las minas Hoy que vení con los dos El papá Sete Hoy con mucho amor Te amo Dice Sabroso Los sonidos del adiós Escucha lo más nuevo El pases al suelo Desde la esposa Sabroso Cumbia Cumbia Báinale conciertos Sabrideros que ven Ese DJ bebé Y esa maestra Chicas cuiden La voz de huevos El más poderoso La voz de tomate Sí señor Investigadores de San Metición Sete Contigo famosa Esa La voz de los niños Guitarra El pasillo El pasillo El pasillo El pasillo El pasillo Y el pasillo Contigo Coboso Todo la banda Saburero Contigo Sabroso Cumbia Echale ese abrazo niños, manos, 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 con Someto Luca, toda la banda contigo, Perro González, que conche peonina y conchopaco Neco Lupe, a hablar de amigos de Artito, suéltame el tambor, suéltame el tambor, cumbia, Echale esa abrazo el más poderoso, investigadores, ese benefici, otros 얼�os mataron conostitos, baile de echa de echa, suéltame el tambor, ese macho trabajúo distante, el de vuel, de cabello, el de triunfalo, y todos los que se faltaron siempre contigo, con pronto, Piago en el choiroso, conchopaco Neco Lupe, la cumbia, suéltame el tambor, suéltame el tambor, Corre el sabor violeta, sabrosos, 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 cumbia, escuta la guitarra, el más poderoso, cumbia, un saludo para Wichon Macho, ese bolsito, y va a tener esa parte pelota, el pelota, bandido de corazón, el más poderoso. Y hace van los sonidos del adiós, para el famoso productor es Cotorrito, hoy si nos va a ir bien dice el cabrón, sabrosos, todos los pitucos, los ratosos, raza lona, blanqueza y chef, contigo, dice, Cumbia, en esa vida muchos caminos por seguir, nosotros somos espadronzantes hasta morir, en los seños negros, cargamos la matita rosa loca, y su cuerpo de patamoros, coce en chilastro, es hay muñeco, yeti, triste, rabia, serapí, nuevo brujo, que es barrio para mí, o se vale, No con el sonido del adiós, Cumbia, el freno de la diosa wounds Tema nuevo, disco, estreno, Pal a Ode Sagate Feds, U.S., Serafita, con el tema de Acarisco y el Akarismo viene